Hola, mi nombre es Miguel Brieva y soy dibujante y hago este breve vídeo para introducir un poco un texto que publicé hace tiempo la revista Alces 21. El texto se llama El secuestro de la imaginación como freno crucial al cambio social y es un texto, bueno, yo de entrada advierto que no soy ni un escritor ni un académico y por tanto aquello no es un ensayo ni algo excesivamente ortodoxo, sino todo lo contrario, pero bueno, es un texto intuitivo en el que voy a ir banando una serie de citas de, creo yo, autores importantes que van esclareciendo un poco el mundo en el que vivimos y cómo hemos llegado hasta aquí y yo en torno a esta idea de la imaginación secuestrada, entendiendo la imaginación como nuestro resorte más importante, más ancestral y más crucial a la hora de conformar una cosmovisión y de explicarnos y de contarnos lo que somos los seres humanos pues como esa herramienta que ha sido esencial, la quinta esencia del humano durante mucho tiempo pues a día de hoy y bajo una serie de presiones del sistema y del modelo de vida y de comprensión en el que vivimos actualmente pues digamos que no está en su mayor potencial, sino más bien al contrario, está completamente atrofiada y supeditada a los intereses del modelo en el que estamos un poco atrapados, ¿no? Entonces, bueno, mediante una serie de citas y un poco con un discurso un tanto pues eso, más intuitivo que académico, pues trato de explicar cómo desde mi punto de vista subjetivo, pero creo que con cierto apego a los hechos, qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo creo yo que podemos romper un poco ese círculo vicioso. Bueno, pues nada, espero que pueda ser de vuestro interés y muchas gracias. 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 Gracias.